Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Skywall, capítulo 5, estoy con Zeldukes, hola, hola, que pasa, como estas, aquí, lo que íbamos a hacer era ir a explorar un poquito por aquí que lo teníamos pendiente, si no me equivoco, no, si, tenemos pendiente mirar esa isla de allí, ya tenemos un par más enlazadas por el otro camino, y nada, vamos a ver que hay, no, si, a ver si hay algo interesante por una vez, porque llevamos una racha de investigar y, tampoco hay nada, cosas, cositas normalitas y ya, bueno, allí al fondo tenemos una isla de arenisca o algo así, que habrá que vigilar, oh, ¿sabes lo que no me ha traído? ¿es qué? no me han traído en torchas, tengo nueve yo, o sea, pon un par ahí que faltan, es que sean un poquito, ya está, tengo siete, bueno, aquí lo que hicimos fue llegar y ya, y ya, y nos fuimos, así que no sabemos ni lo que hay, ni nada, nada, tengo por aquí una zanahoria, que es un minuto de las cerdos, vacas, bueno, hoy una vaca, a ver si hay algo aquí, porque, madre, últimamente, lo que dices, esperemos, aquí hay una cueva, iba a decir, no, pero, una agujarita, oh, mira la vaca, no puede estar en otro sitio más, más feo, no, pues va a tocar picar, eh, no sé yo, me da a mí hay, hay la locae ahí, ¿lo has visto, Celdur? oh, madera eh, eh, encontró madera mmm, y ahora, eh un poco extraño, eh sí, un poco solo a ver, vamos a quitar la madera qué madera oh, 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 oh Pues nada, vamos a entrar por el... ¡Cuidado! Es que lo sabía. ¡Hala! ¡Su madre! ¡Madre! Menos mal que no lo mato. Sí, eso es lo que me estaba pensando yo. ¿Has visto este aliado lo que nos ofrece? Nos ofrece la vida. La vida eterna. ¿No puedo comerciar? Sí, ¿no puedes? No. ¿Cómo no? Ahora. ¡Oh! Nos ofrece. ¡Una espada del 15! La espada de O'Brien. Con un disco de música roto. Hay que encontrar el disco de música roto. El disco de música roto. ¡El disco de música roto! Te vas a quedar aquí. Porque lo he dicho yo. ¿Qué pasa? ¡Hala! Y no te muevas. Ponle una antorcha que hay. Voy. Que si no está muy oscurito el pobre y no flanque. Pues hala, esto es lo que viene a estar ahí. La verdad es que no está mal. Encontrar algo útil. Y aquí hay muchas más restos haciendo una cruce. Y yo no digo nada. Tengo... Pues sí, la verdad. A ver. Microcesión, hombre. Hombre, para allá no hay mucha cosa. Debe estar lo que está haciendo la salida. Bueno. Por lo menos. Un poquito de lo. Bueno, lo que hacer es coger el carboncito que había aquí. Y yo... No sé tú, pero... El micelo este, el micelio, lo cogería. Ah, no. No se puede. Fuck. No se puede. Necesitamos un pico con... Un toque de seda. Un toque de seda. Que me salía, macho. Es que si no podíamos hacer un... A mí podemos salir por aquí, a ver si me entiendes. Sí. Seguro. Digo yo. Hola. ¿Qué pasa? Y la salida. ¿Dónde está la salida? Ahí. Uy. Un poquito más. Dale. Un poquito más cerca del agua, por favor. Pues parece que al final esta isla estaba interesante, ¿sabes? Si parecía una tontería. Sí. Pues nada, vamos a hacer un poquito de palicos. Unas antorchas con este... Con esto que hemos cocido aquí. Y ahí arriba veo tres islas. Que están unidas mediante cascadas de agua. A ver, ¿dónde estás? Hacia por aquí, pero arribita. Hola, ya te he visto. Ahí, mira usted. Oh, qué bonito. Qué cosa tan curiosa. Sí. Bueno, hay que ir a todas, así que ya iremos. Ya lo enlazaré. ¿Enlazador que lo enlace? Anda, mira. Mira. Y listos. Vente tú pa' aquí. Estoy en la cascada. Dame un segundico. A ver. Dime. Vale. ¿Ves el agua en un trozo de madera? Pues esa era la pista. ¿Y no nos hemos dado cuenta? Ni la había visto, tío. Ni la había visto. Qué triste que somos, tío. Bueno, pues ya no podemos ir a esta isla. Vendremos a farmear piedra seguramente. Y si encontramos algo, pues ya. Piedra y madera de todo llevaremos. Sí. A farmear madera. A ver, ¿dónde podemos ir ahora? Tengo un botón. Un botón de madera. Un botón de madera. Yo lo que tengo es hambre. Madera no, eh. Tiene madera. Dame un segundito que vaya a la de los cerdicos esta, la granjita que he hecho. Ah, sí. Vamos a ver la granjita. Y ahora nos iremos a la otra isla que hemos enlazado. Es un corral. También no sé si el camino es largo. No sé si cortar el cacho de camino hasta que lleguemos. ¿Qué le parece? Sí, sí. Así les ahorramos esto, sí. La camina es nata por el puente este, todo cutre. A ver. Oh, tenemos dos cerdacos. Si le das a la orilla, ¿crece? Si es de zanahoria, se reproducen. Dale uno pa' cada. Dale, ya. No los mates, eh. Mira. Deja que tengamos unos cuantos. Cuando tengamos diez, empezamos a matar ahí cruelmente a la gente. Pobrecitos. Bueno, vamos a cortar la caminata hasta la cinti, las chavales. Ahora venimos. Exactamente. Bueno, chavales. Ya estamos por aquí. Vaya caminata, la verdad. Hemos aprovechado y hemos hecho una antorcha. Me he cogido la cama y he dejado todos los trastos que llevaba. Y como podéis ver, tenemos enlazadas esa isla del fondo con el bioma... ¿Cómo se llama el bioma ese, tío? Pantano. ¿Eh? El pantano. El pantano. Ovejas que se caen. Y de mientras... Y de mientras iba pa' allá... Voy a enseñarlo y luego ya andremos a por esto. Dale. Mientras iba pa' allá, pues iba a enlazar esta... Pues he encontrado esmeralda. Así que... Luego iremos a por la esmeralda y la cogeremos por la cámara. Seguiremos enlazando esa isla para el siguiente episodio. Porque no creo que nos dé para este. O sí, puede ser que sí. No sé. No es la gran cosa que enlazar ahí arriba. Es pecar un poquito y ya está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Haz el cristal! ¡Oh! Ya ves, tío. Por fin. Pilla todo lo que puedas. ¡Yupi! Espera. Voy a poner aquí un poco de madera de piedra. ¡Pollos! ¿Snow golem? ¿Digo golem? ¿Qué hace un golem ahí? ¡Golems, tío! ¡Un golem! ¡Yupi! ¿Se puede hacer algo con eso? ¿Con el golem? Sí. ¡Habre! Da hierro. Pero yo creo que estamos bastante bien de hierro. ¡Para dejarle vivir! ¿Y por qué veo ahí a lo fondo un montón de pelotas de piedra? ¡Oh! ¡Venga ya, tío! Sí, hay un montón. Ahora veréis. Allí veis un montón de cosas flotantes ahí. ¡Madre mía! ¡Un huevo! ¡Hombre! Los pollos que hay por aquí pueden dejarnos huevos. Así que igual lo podemos dejar los pollos aquí que farmen huevos. Sí, nos vienen genial. Y aquí hay una de estas de brujas. Ahora la pregunta es. ¿Habrá alguna bruja? Porque yo no veo nada. ¿Habrá algo? Hay un caldero. ¡Súper útil! ¡Claro que sí! Mira, voy a coger esto para decorar la casa. Sí, en verdad. ¿El caldero para qué vale, tío? ¿No es para poner solo agua y pociones ahí dentro? Es para tener agua cerca de las pociones. Pero es que teniendo finita es una gilipo. ¡Ese macho en una casa! Sí, aquí hay una cosita. Vete tú primero. Espera, es como una caída, ¿no? Sí. Espera, no llevo... Yo no llevo... Voy a hacer una cosa inteligente. Escaleras. Ir a la gente. Oh, hacerlo haciendo una cosa inteligente y no me lo puedo ni creer. Voy a hacer una escala casi. Y como me da pereza ir hasta allí. Vale. ¿Eh? ¡Eh! ¡Me he bugueado! Vale, ya. Está liando el tío. Vamos a quitar el... ...lo de aquí. Una mesa de crafteo. Chachipiruli. Me he bugueado muy chungo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vale, ya. ¿Eh? ¿No? ¿Qué pasa? No, no, en serio. Ya ves, tío. ¿Cómo me muero de hambre tan rápido aquí? ¿Has bajado? ¿Eh? ¿Has bajado? No, si es que estoy aquí bugueado que no puedo ni salir. ¿Eh? No sé dónde es aquí bugueado. ¿Qué zona? Deca de la casica. Creo que ya está, creo. No me hagas caso. ¿Qué casa? A ver, espera, espera, espera. A ver si... Vale. Voy a ir bajando por aquí. Sí. Joder, con todo. Ahí ya te veo. Estaba ahí, tío. Me hicieron una trampa mortal. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Hay un aldeano! ¡Un lado, al lado! ¡Eh! ¿Y el botón que antes teníamos aquí qué? ¿Qué? ¿Te ha traído el botón? Lo deberías tener tú, no yo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a hacer un botón. ¿Con el de madera basta? Ahora que lo pienso. Sí, pero... ¿Vas a hacer un botón y no vas a picar dos bloques de piedra? No, voy a hacer un botón porque quiero al tío ese encerrado. Como una perraca. Lo haces bien. Así lo tienes controlado. Botón de madera, además. Tire usted. ¡Sí! ¡Oh! Este por un... Por cinco diamantes. Disco y otro disco de música nos da un arco con fuego 5. Pues ya podría ser una infinidad, cabrón. Lo que sí que me voy a llevar, con tu permiso, es esto. El yunque. El yunque. Si quieres te abro. Y la lava me la llevaría para ir haciendo un bloque de sidiana, ¿sabes? Sí. Sí, ábreme, ábreme. Pase usted. Tú quédate ahí, ¿eh? Vámonos. ¡Vámonos! Yo me llevaría, Zeldú, el... ¿Cómo se llama esta? El bambú. La caña. Sí. La caña de azúcar. Y hay por ahí también para hacer ladrillo, ¿eh? Hay arcilla. Pues... También me cogería... Pero la arcilla la cogeríamos fuera de cámara. Sí. Ah, qué susto me ha dado. A ver, pollicos. Bueno, en esta isla parece que no va a haber nada más tampoco. Vendremos a farmear un poco. Sí. Y nos podemos ir, ¿eh? Sí, porque... Cuando tengamos lo de... Lo de... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Zeldú, ven aquí! ¡Zeldú! ¿Dónde estás? ¡Mire! ¡Mire aquí! ¡Aquí! ¡Lol! ¡Un zulo con pollos! ¡Amigo! Pero ¿cómo habéis acabado todos ahí? ¡Sois imbéciles! ¡Vale! Pues ahí los pollos... No van a poner huevos, ¿eh? Creo. No sé, pero... No sé. Podemos matarlos o liberarlos. Tú verás. ¡Oh, sí! Habían huevos. ¡Hala! ¡Ando a por saco todos! Hombre, podríamos haber hecho así. Si hubiesen salido ellos. Pero bueno. ¡Va! Si hubieran caído. ¡Pollos! ¡Tres pollacos! No es para verlo. Esta isla da miedo, ¿eh? Hay cosas muy siniestras. Mira el pollo ese. El que le gusta el riesgo. A tope. Voy a coger la caña de azúcar que hay por aquí, ¿vale? Ok. Yo la había dejado para que se renaciese, pero... ¡Ay, Dios mío! No, la vamos a dejar cerca de casa, tío. Que tenemos arena ahora. Voy a coger más arena. Más arena para mi cuerpo de mientras cogemos su hueva. Vale. La verdad es que hay bastante. Hay muchísima arena. Y aquí hay arcilla sin agua. ¿Se hace de noche? Hola, esqueleto. ¿Vente para mi casa? Vente para la casa de la bruma. Vamos a dormirla. Vamos a dormirla aquí. Menos mal que tengo aquí mi saco de 2.000. ¡Oh, qué bonito! Pero un poquito de luz, así guapo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta ahí encima de la...? Sí. Así de luz usita que... Si no, está oscuro y me da miedo también. Vamos a dormir. Vale. Vale, ya está. ¿Te gusta ahí? Sí. Nos llevamos las camas. Lo bueno ahora es que te mueras, ¿sabes? Pero bueno, déjalo ahí mismo. Hay que ver, ¿eh? Yo me he hecho una mesa de crafteo que la he dejado allí. Y dentro de la casa de la bruja había otra que no me acordaba. Bueno, es decir, estaban al lado. Eso ha sido bueno. Otro huevo. ¿Y qué te parece si vamos a picar... ¿La esmeralda? Vamos a picar la esmeralda. Sí. Vamos a picar la esmeralda. Y yo creo que ya podríamos ir cortando el episodio de hoy. Sí. Ok. Sí, más o menos. No sé cuánto tiempo y volvemos, pero yo creo que ya. Ahora, en serio. Yo creo que ya. Yo pienso que pasa algo muy raro en esa isla, tío. Porque cada dos por tres se caen ovejas en el mismo sitio, tío. A ver, ¿y qué jugaremos por qué? En el próximo episodio. A ver, uno. ¿Hay mucha? Dos. Parece que solo hay tres. Vamos a poner una antorcha por aquí. No llevo escaleras. Ahora mismo no llevo escaleras. Sí, llevo escaleras. Pues vamos a gastar las escaleras, a ver si llegamos hasta arriba. Uy. Vamos a ver. Vamos a picar un poquito. Ahora ponemos escaleras. Sí, usted. Dejamos un hueco de dos para picar un poquito más. Ahora nos encontramos un destroyer monster en la caña. No lo sé. Queda mucho. Lo que sé es que me quedan dos escaleras nada más. Una. Vale. Pues ya está. Esto está muy... Esto está muy oscurete. Pues nada, chavales. Lo vamos a ir cortando por aquí. No sé si habrá sido largo o corto el episodio. Yo creo que sí. Y nada. Yo me voy a quedar aquí arriba. Lo tomamos aquí. Estoy a hacer un hueco para ti. Ala. Ven. Ven. Un huequito. Quita el medio. Quita el medio. Vale, toma. Ya está. Un huequito para ti. Y por mí. Vale. Bueno, chavales. Esperamos que os haya gustado. Oh, una manzanota. Gracias. Bueno. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.